Como en toda celebración, en las nacionalidades no puede faltar la bebida oficial. En el pueblo quichua, el vinillo es el licor más bebido en las celebraciones comunales. El vinillo no es otra cosa que el resultado de la extracción por fermentación de la yuca, luego de pasar por varios procesos, uno de estos es el cocido y la majada del tubérculo. Es la mujer quichua, quien luego de ir a la chacra y conseguir la yuca, es la encargada de conseguir la materia prima y al fin obtener la bebida oficial del pueblo quichua de la comunidad Jumandi en esta ocasión. Tenemos que cocinar la yuca y ponerles unos honguitos para que se quede bien suavito, blandito la yuca. Y después hay que dejarle puesto con unas hojas seis días. Cuando ya está listo, tiene que sacarle y masarle o machacarle. Y ahí se pone en la olla o en la olla de barro o en la olla que tenga. Quien llega a la comunidad debe aceptar tomar primeramente la chicha y si el visitante se queda por un largo tiempo, le brindan el vinillo. En esta oportunidad fuimos testigos de la elaboración de la chicha y extracción del vinillo, ceremonia que compartimos. Brindaron a los líderes de la comunidad y, en este caso, a nosotros que éramos los visitantes especiales. La preparación del exquisito vinillo termina con el rito de compartir con los asistentes. Y si hay algo más particular es la música y el baile tradicional que acompaña a brindar el vinillo. Nosotros brindamos en las ceremonias especiales. Por ejemplo, en los bautizos, en los matrimonios, en casamiento. Esos son estos vinillos que preparamos nosotros para ceremonias especiales. Son tantas costumbres de los pueblos quichuas de Orellana que día a día se lo exteriorizan con tanto orgullo y propiedad. Nuestros padres han enseñado eso. No olvidamos todavía. Nuestra costumbre es hasta que los hijos también que vienen tienen que saber y rescatarles estas costumbres de nosotros.